Trabajando mucho, trabajando arduamente para evitar que el coronavirus llegue a nuestra comunidad. En primera medida tomamos la decisión de aislar al pueblo con barricadas, generamos límites en el ingreso a nuestro pueblo, solamente se puede ingresar por dos lugares, Calle Avellaneda y Corrientes, se hace un riguroso control con personal del SAMCO, policía, bomberos voluntarios y personal de la comuna. O sea, se fumiga con cloro y agua el camión, el vehículo que ingrese, se toma la temperatura, se le hace las preguntas de rigor, si estuvo en contacto con alguien que vino del exterior, si presenta síntomas, si estuvo en contacto con alguien que presenta síntomas, y bueno, a partir de ese momento se lo deja ingresar a la comunidad. Y después las tareas de fumigación interna en los espacios públicos, también con mezcla de cloro y agua, y tratando de controlar la calle para que la gente pueda, para que la gente cumpla con la cuarentena establecida por el Presidente de la Nación.